bueno mi gente estamos aquí en talento sin sonido radio como ustedes saben tratando de llevar un buen contenido tratando de hacer las cosas bien tratando de resaltar lo que está bien y crucificando lo que está mal literalmente por aquí no andamos relajo sigan skype y sigan a ver mi gente continuamos con el segmento del roble ya usted sea un aplauso para el roble en estas manos tienen que aplaudir porque eso es lo que ustedes saben que yo me manejo por vibra y si la vibra tan encendida así mismo yo fluyo mi gente muchísimas gracias gracias por seguir apoyando este proyecto de talento sin sonido gracias a dios estamos viendo los frutos y de verdad estamos haciendo un trabajo digno de nosotros mismos admirarlo nosotros mismos porque cuando tú estás haciendo algo tú mismo tienes que admirar lo que tú haces si tú lo estás haciendo bien el público no se confunda estamos viendo los frutos a nivel del apoyo que estamos recibiendo por la gente pero no es que estamos viendo dinero mi gente no ellos saben los frutos nosotros no nos manejamos hablando ni siquiera cuando entrevistamos al tita los temas de nosotros no van centrado mucho en los monetarios nosotros somos diferentes a todo lo que está haciendo todo el mundo por eso nos están apoyando mira yo posteo ustedes saben que yo siempre posteo lo que voy a hablar porque me gusta que los seguidores vayan haciendo cocote y ellos mismos vayan haciendo su análisis tú sabes que yo tengo un eslogan en contra de los cacos de muñeca los cacos de muñeca son los que comentan disparate en las redes y quieren que uno le esté apoyando las cosas que no son debidas de los artistas porque eso es lo que me caracteriza yo no tengo vaca sagrada cuando como dice brea fran felicidad de brea fran va para premio juventud un dominicano representando el alfa el jefe tos y crow la máquina de cotorra primeramente voy a hablar algo de tos y crow tos y crow va a estar en el ritmo de tu eres duro por tu casa de lápiz consciente sujeto ahí se montó químico esa gente lo que van a hacer un desorden es un dembow de rapero el que menos rapee es sujeto y tú sabes que empezó como rapero esto ha traído una disputa entre 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 el alfa y tóxico tienen un chipeo de hace unos días y ya la cosa se ha salido de las manos porque estoy viendo que tóxico le ha dado demasiado hincapié no al alfa porque el alfa es altita y tóxico también es altita aunque tóxico hace el paseo por la música urbana ustedes saben que tóxico 100% no está en música urbana lo de tóxico es sus construcciones y sus empresas él cuando quiere se mete un estudio y tiene lo que poco lo que poco no tiene que se quite y cuando vuelve pega tema que la gente no puede hablar porque ustedes saben que el dinero que habla el dinero habla el dinero se metió habla el dinero se metió con su controversia con lápiz pero se metió o sea que tóxico es de los pocos que que cuenta con ese apoyo del público pero tóxico se se está manejando digo yo en cierto sentido se está manejando mal y está cogiendo cuerda tóxico tú eres un tigre y los tigres que vienen de barrio que vienen del guero como tú y aquí todo el mundo está claro tóxico el que inteligente y lo que no son caco de muñeca el patrimonio que tú has creado durante estos años que el patrimonio que tóxico ha creado se ve es visible un tipo que tiene más de 10 hombres que tú pases de ¿quién? y su gros uno y su gros dos tu patrimonio se está viendo y tú que eres artista y sabes cómo es el mercado de la música tú tienes que saber que el alfa que tenga agitadera con el joyero porque tú eres de la pampara de la música y tú eres un tigre tú tienes que saber que eso no viene no viene de que del joyero porque el alfa es un tigre que a nivel de cuarto está sabiendo ganar terreno y hasta usar gente del joyero también se está dejando usar porque tú eres un comerciante papi esos detalles yo sé que tú tienes la pampara con el alfa el alfa te está poniendo esos códigos montale pila a fulano montale pila a fulano porque saben que el tóxico es un tipo que su actitud desde que yo conozco a tóxico esa es la actitud de tóxico competitivo un tipo competitivo que no se le queda cañado a nadie y mucho menos ahora porque después que tú tienes cuarto tú no te le quieres quedar cañado a nadie a nadie mi hermano entonces tóxico aunque no se está manejando como es debido porque te está dejando de acuerda de un tercero ese joyero tú lo estás haciendo famoso 170 mil K en Instagram creo que tienes la página esa que dice de que fake watches sí de que tú eres el de la pampara porque la gente se equivoca señora a uno también le llegan su código porque uno tiene artista y tiene gente del género urbano el chamaquito el joyero el que le brega la prenda a no y también piquetea prenda que también hace su trabajo con prenda fake así que el que sabe y tiene gente y no es tan estúpido como mucho caco de muñeca sabe que esa prenda del alfa no son 100% reales tampoco porque también hay que ser real lo de tóxico se ve tóxico tiene 10 carros que se ven en la macercina que tú pasas por donde por donde por donde tóxico y dice la jipeta la vaina el fun el fun lo del alfa es ficticio pues yo veo que el alfa sale en vehículo y más nunca lo veo en él no de verdad brother prenda pero yo no veo los carros que el alfa habló de una oro más nunca se vio esa oro lo de tóxico es palpable y tóxico tóxico déjame espérate que tú sabes cuando yo me prendo con la vaina del alfa porque el alfa tiene mucho tigre aquí que lo tiene confundido no porque mira como se quedaron callados del alfa que ahí todo el mundo se frizó y mucho caco de muñeca no porque tienen miedo tienen miedo aquí el alfa lo han querido meter tanto con un terror mira engañó a los chamaquitos de la vaina del rime a correr lo lake entonces cuando tú hablas de eso dices no el rey es él el rime si él quería él metía a nadie pero somos tan doble moral si el lápiz lo hace un ejemplo si lo hace morsal si lo hace químico lo acaban al mismo mayor clásico entonces cuál es papá porque yo no veo a veces que yo veo estos tigres que tienen su cuarto que ya son di que poderes y no tienen los cocos de decir la vaina como son porque lo que está mal está mal y no quieran seguir engañando a la gente entonces tóxico el patrimonio tuyo se sabe tú eres un tigre con cuarto que se sabe y el que tiene mente y sabe que el patrimonio que tú estás haciendo ahorita se van a sentar las hijas tuyas y cuando digan el apellido tuyo cuál es el apellido de tóxico Enrique Enrique Mesa el apellido tuyo en 20 años va a pecer en este país y tú sabes papi la pampara de la música que el alfa puede estar pegado ahora y cuando viene a ver ni quiera Dios ni quiera Dios puede desaparecer y el patrimonio que tú estás haciendo queblo y varilla eso no lo derrumba nadie la bienes raíces con todo y todo de que tóxico está invirtiendo dinero en un buen negocio que son las bienes raíces yo entiendo también que tóxico debería ponerse en su lugar ¿me entiendes? ¿por qué? porque tóxico un día es el artista al otro día el que se va a construir y cuando tiene un palcance con el artista nada más saca título y vaina de propiedad el artista dominicano tiene que dejarse a lo que era que la música no es dinero la música no es potestad son temas pegados y premios y vainas entonces tienen que bajarle a eso está bien que él defienda su integridad que los relojes que la vaina pero también tiene que demostrar con música tóxico ¿me entiendes? no porque ya lo demostró no porque contigo que la alfa enseñó la jipeta esa y jamás y nunca la volvió a mostrar al igual que también dijo que se iba a ir para Miami y nunca se fue está viviendo aquí todavía tanto yo entiendo entonces la gente tiene que hacerse a lo que él está vendiendo sueños al fanático y demostrar con música no porque oye él se metió en el tema en el tema que yo te dije tóxico montó y montó pilas entonces hay gente que yo oigo es que tóxico no puede simplemente salirme en una tiradera siempre le he dicho tiene que montar un tema eso viene un tema espérate papá pero vamos a calcular pero vamos a calcular acuérdate que tóxico no está tóxico no está 100% en música de él de él trabajando tóxico vino y se montó en esto por la meneo del alfa que yo sé que él la apilo llamó y le dijo es que lo que o fulano monta ahí también voy a montar tú sabes que Mozart no que Dios le dé salud tú sabes que tóxico no está 100% en música él se montó para que vean que un dembow lo hace cualquiera y él mata veo mucha gente por eso le digo Topo no haga análisis de música Topo no haga análisis de música que te ve feo haciendo análisis te veía hablando de que tóxico suena igual cuando un rapero o un artista tiene que cambiar su flow los flows no se cambian el que cambia su flow pierde su esencia ahora el artista sí tiene que que yo hago reggaetón que yo hago le llaman versatilidad no cambia su flow porque Snooze 2 tiene el mismo flow de cuando empezó Eminem tiene su mismo flow Daddy Yankee tiene su mismo flow entonces para hablar de música hay que hablar hay que hablar con sentido porque son ven los 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 fanáticos comentando y se llevan le dan seguimiento a lo que dicen los fanáticos un ejemplo si muchos fanáticos dijeron eso me voy por esa línea aprendan para acertar tú sabes que son análisis más certeros probable no casi no vamos ¿cuánto nos queda? no 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 por esa misma línea queríamos tocar el tema de la perversa mira buen tema ese yo dije que la perversa es similar o tiene similitud la carrera de la perversa con la de la insuperable en sus inicios en sus inicios ¿por qué digo que tienen similitudes? porque son malados güey en sus inicios tiene que tiene que respetar loco en sus inicios tiene que manejar tú sabes que Tóxico viene y te viene y te da par de pecosaki mismo tú sabes que Tóxico Tóxico no ronca tú sabes los tígres que están allá afuera no mira yo sé que lo estás haciendo en Chercha mira similitud de la carrera de la perversa con la insuperable tú sabes que cuando la insuperable empezó hace algunos siete años ya más seis o siete años sí dos mil dos dos mil tres dos mil como diez años ya como diez años un tema junto a Tóxico no te acuerdas un tema romántico muy bonito ya diez años diez años tú sabes que cuando la insuperable empezó su carrera musical cuando anunció que se iba a lanzar como artista llovieron las críticas porque tú sabes que la insuperable y Tóxico tienen un amorcito y decían que la insuperable se iba a reguindar del sonido del Tóxico para lanzarse como artista la insuperable hace uno de sus primeros temas con el mayor clásico ponte pa' eso que el tema mató de una vez ponte pa' eso porque si no yo tumbó eso y también hizo uno con 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 cromo edge y y chimbada que también la moda después metió metió la moda no la moda de de Tóxico solo el tema que ellos grabaron los dos juntos que un R&B que eso dio durísimo en la calle mami se llama pero te estoy diciendo te estoy diciendo te estoy diciendo la trayectoria de los temas que ella trabajó donde había una interrogante no la tipa no es la que más cantaba no era la que más rapeaba y en el tiempo que la tipa se mete están todas las mujeres matando aquí tal insuperable está la materialita metiendo manos arrancando su carrera y metía fea mil calamaduras rompiendo por todos lados considerada una de las mejores raperas en ese tiempo el mejor chanteo meli meli se diga tú sabes y la insuperable tú sabes que en eso que tú dices que tanto esas mujeres matando yo tengo que ser sincero en base al chiste que hice ahorita me disculpe insuperable pero sí subestime mucho el potencial de la insuperable como de la perversa también no me gusta la perversa pero mira sin embargo ahora la insuperable me encanta lo que está haciendo déjame decirte me fascina que estos son análisis que le pasan por arriba a estos cacos muñecas que creen que saben y de verdad nos dan los temas y los tics que de verdad tienen importancia no solamente morbo ni hablar disparate tú hablar del artista de su comienzo y si tienes similitud con alguno como estamos haciendo esta comparación como yo estoy haciendo la comparación con el panel se mete la insuperable la insuperable que era la que no hacía de nada que era la que menos talento tenía tuvo que ver mucho tóxico en la carrera del insuperable la insuperable aprende hace los ritmitos soca ¿quién? sí pero yo voy por ahí también la insuperable hace los ritmitos con soca ligado por esos ritmos que se oyen por esa isla la tipa mató hasta la fecha la insuperable es una tipa que está dominando hace 6 años 5 años el género femenino ella sola ella sola y no es porque las otras no han tirado música porque por ahí hubo una colaboración de la materialita que fue el ritmi de la chapa de la chapa que eso no sonó en ningún lado ¿a cuánto crédito tú le das a que ella tiene un culón de este tamaño o es la música? ¿cómo es cierto? no el insuperable obviamente el insuperable se desarrolló ya como artista un negocio de estrategia de marca pero de marketing pero el insuperable tiene buena música independiente buenos trabajos de audiovisuales mire ese tema que hay en el video que hizo con Rodrigo durísimo durísimo entonces cuando cuando yo veo yo hice una pregunta yo no lo ve pero vamos a decir que el sí le ayudó le ayudó le ayudó mucho pero actualmente ahora mismo la insuperable está haciendo música buena independientemente de lo que ella vendió con su cuerpo ya porque también sabemos que el insuperable continúe doble cuando yo veo que empieza la chamaquita la perversa sabe que la chamaquita empieza con bailando empieza con un baile con un con un beef con la chamaquita a la otra la yaidina más viral la chamaquita bailaba primero empezaron en la música como bailarina luego probaron lo que era hicieron el crossover el altitaje la chamaquita la chamaquita cuando empieza que empieza a hacer temas que empieza a hacerse viral rápidamente la 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 invitan a programas urbanos la chamaquita te ponía su huevo en entrevistas pero siempre fue natural acuérdate que ella fue víctima de bullying en varias entrevistas que fue a los fockel porque la chamaquita parece que tú sabes estaba media azutadita en esos tiempos pero la chamaquita tiene algo como lo insuperable que la chamaquita gusta y le cae bien a los jóvenes y ella tiene una empatía con el público de 13, 14, 15 hasta 21 años que ella tiene la chamaquita de los barrios pintándose los cabellos como ella vistiéndose como ella y queriéndose como la chamaquita como la perversa entonces la chamaquita graba graba el Suzuki con Nino Freestyle se fue viral el Chucky se fue viral se fue viral el tema mató en la calle sigue la chamaquita metiendo manos y hay otras chamaquitas hay otras chamaquitas que han venido trabajando como la que hizo el tema con Fecho la Rose que si tú la pones en una balanza y tú me la pones a las dos la Rose y la perversa a nivel de de artista de artista de talento figura influencia también tú dices Rose ponte aquí la perversa tú le dices no vemos ahorita pero la música no se trata solamente la música no se trata solamente de tú eres el que más canta tú eres el que tiene más talento se trata tú sabes de qué connect if you don't connect it's probably that you don't gonna do nothing si tú no conectas es probable que nada pase contigo entonces la chamaquita tiene esa empatía y tiene ese kit y la chamaquita ahora ahora que está aprendiendo es un diamante a pulir no digo que ella es la que más canta y cuando viene a ver nunca va a cantar pero tiene algo que conecta y tenemos ese ejemplo de muchísimos artistas que no cantan no hacen de nada y están matando entonces sabes que hay que resaltar que luego que ella se hace viral con el baile va a una entrevista a los foques como bailarina el cual yo creo que ese fue el primer tema porque se fue viral por algo que ella hizo o dijo que sonó incoherente si claro yo me acuerdo de la entrevista luego de ahí ella aprovecha ese sonido que tiene que está viral que todo el mundo lo que hace es que la relaja relaja bullying ese relajo se pegó a través de un bullying para que tú veas que influyó mucho en eso creo que fue Little Chat que le preguntan y que él era la vio de ella y dijo que no y eso se fue lejos ya ella como te dije la chamaquita es la insuperable cuando arrancó vamos a esperar que ella siga trabajando siga metiendo manos hay par de chamaquitas también que están trabajando que tienen su sonido a la chamaquita que anda haciendo que andaba haciendo el media tour con fecho mi niña tiene que manejarte la actuación es fecho tiene que aprender de actuar porque hicieron algo feísimo en alofoque como que tú eres un chulo y la chamaquita que yo también que yo tengo también mi jebo entonces eso no está de nada acuérdense que nos están viendo en Colombia lo grave de esto es de todo contenido que mira nosotros nos ven Colombia nos ven Costa Rica nos ven todos los países de América Latina somos el epicentro y tú sabes lo que y lamentablemente el concepto que hay de mucho de mucho de mucho programa es que lamentablemente se consume pero no sirve lamentablemente aunque sea fulano aunque sea quien sea y mira para cerrar le voy a decir algo ustedes metieron una vainita ahí que yo vi en Alofoque en la en la en la página de Alofoque con una promoción claro tú sabes que sí se está se está trabajando algo por ahí oye yo le voy a decir algo por favor porque yo soy una gente que tengo vergüenza y soy una gente que tengo un discurso cuando ustedes vayan a promocionar en Alofoque a mí no me me censuran ¿cómo fue? que me censuran ¿cómo así? claro porque yo traigo un discurso aquí que yo le monto su pila a Alofoque por los malos contenidos entonces está bien pero tú sabes muy bien dime no no porque no soy hipócrita si yo tengo porque aquí no es que estamos crucificando ni que estamos directamente en contra de ellos se resalta lo que está mal y se se salta lo que está bien también se clasifica lo bueno y se saca lo malo eso es normal sí pero oye lo que es sí está bien es lo que es pero yo te digo yo te digo que cuando ustedes vayan a hacer háganme el favor y porque yo y que no me digan ni que no me estiré ni que no que que roble que la cosa a mí no me gustó porque si yo traigo un discurso en contra de vaina que vean a uno por lo menos a mí en la página como me dijo a mí eso fue a mí eso fue un seguidor loco que me mandó eso roble mire eso cuando yo lo abrí digo yo oh pero es una vaina pero mírame y me dice pero el diablo y usted tanto que vive hablando vaina entonces yo sé que tú eres un chamaquito joven yo sé que quizás tú y yo no tenemos la misma mente yo sé que la mente que tú tienes y el limpidud que tú tienes tú cuando vienes ahorita estás cenando con a los foques porque ustedes no le paran a nada yo no soy así acuérdate que hemos hablado mucho aquí en este programa de lo que es el negocio y que los artistas dominicanos tienen que aprender hacer lo que es el negocio entonces tú no lo puedes saltar con esa hora porque tú estás claro que ellos independientemente de todo el morbo que ellos promueven en su espacio que muchas veces lo descartamos aquí tú sabes que ellos tienen una plataforma de distribución de contenido ¿me entiendes? porque acuérdate que la plataforma a los foques music en Instagram no es a los foques radio pero oye mi papi pero yo no me estoy oponiendo que ustedes promocionen es que yo no quiero salir él no quiere estar tú eres parte del programa porque son diligencias que se hacen no no Adinson porque es ponerme una cara de un muñeco pero que no tú deberías estar agradecido mejor porque estamos vendiendo tu imagen no no me gusta porque es que yo traigo un discurso el discurso mío es de verdad el discurso mío pero yo no quiero salir ¿usted sabe qué signo tú eres? ¿qué? ¿qué signo tú eres? Aries entonces yo no quiero salir yo no quiero salir usted tiene algún tipo de problema en verdad yo canete tú sabes que yo siempre el discurso mío respecto a eso no es el discurso malo para que la gente no entienda ni se confunda ustedes saben que yo todo el tiempo he estado en contra de este contenido de esta gente yo tengo un sistema es lo que yo te digo yo puedo ser tu papá entonces yo soy un tipo que yo soy diferente a lo que a lo que está ahora mismo yo sé que tú eres un tipo que a los focales a ti te dice de todo un ejemplo te pone una vaina lambos en una vaina y te tira por bien y después tú vas yo no soy así viejo yo no me manejo así yo lo que subo el cature nada más no es no nada más es no ponerme y ya el problema de usted con a los focales es algo personal no no es personal no qué pasa no es personal lo que yo quiero que usted entienda Raúl es que acuérdate que a los focales music la página donde salió en esta publicidad no es lo mismo que a los focales radio donde ellos crean su contenido acuérdate que muchos de los exponentes dominicanos salieron propulsionados por esa página o impulsados por ellos para ustedes es un privilegio oye 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 para cerrar porque ya se fue el tiempo para ustedes es un privilegio salir a los focales music aunque no hay contenido uno paga su parte pero es de a los focales no me pongáis no me pongáis bien no me pongáis bien ahí se le paga su parte no me pongáis bien esto fue El Roble Natural y Talento Sin Sonida Radio y Talento Sin Sonida y Talento Sin Sonida y Talento Sin Sonida y Talento Sin Sonida